Más de 30 años avalan su experiencia en situaciones de conflictos y post-conflictos, trabajando con distintas, con diversos energías para proporcionar los cuidados en salud reproductiva. Ha recorrido cuatro continentes, África, América Latina, Sudeste de Asia, Europa, ejerciendo como matrona, como coordinadora, como directora de programas y últimamente participando en esfuerzos interinstitucionales para el desarrollo de recursos técnicos y formáticos, liderando los esfuerzos de orientación específica en el área de salud sexual y reproductiva y VIH para ACNUR. Katrin, buenas tardes. Tienes la palabra. Buenas tardes, Manuel. Muchísimas gracias. Pues estaba previsto que hace esta primera intervención la princesa Sara Said. Y lamentamos comunicarles que la princesa, quien apoyó la conferencia el año pasado, y que lo tomó mucho placer, y que sigue apoyando la iniciativa, no ha tenido que cancelar al último momento por razones familiares. La princesa lamenta no poder acompañarnos hoy y extiende sus mejores deseos para la serie de webinars que tendrán lugar en las semanas que vienen. Por mi parte, pues he intentado compensar la princesa Sara, que por supuesto esto no puedo hacer, por hacer el esfuerzo de hablar en castellano, como no soy princesa, pues hablo castellano por lo menos. El webinar de hoy presenta una serie de proyectos con el beneficio a refugiados y otras personas de interés, proyectos que son el resultado de alianzas entre actores y del sector privado. La princesa Sara Said, con la cual trabajo bastante, tiene mucha fe en alianzas para guiñar fuerzas, para mejorar condiciones de vida y para salvar vidas. Durante los últimos tres años, ella ha sido la fuerza central y confederación, juntando actores humanitarios de desarrollo, de fundaciones, empresas y más, para desarrollar una hoja de ruta de cinco años que tiene como objetivos de dar a todos los actores las condiciones y acciones mínimas para los cuidados de los recién nacidos y de sus mamás. La idea es poner esto a disposición de todos. Acciones y condiciones que son basadas en evidencia, que son simples y eficaces, y a los cuales deben poder tener acceso los niños y todo el mundo. Condiciones y acciones que son indispensables si queremos lograr las metas de los objetivos sostenibles, del desarrollo sostenible. Esta hoja de ruta y su proceso, por supuesto, porque se hace un proceso largo, es un ejemplo muy importante de cómo unir actores humanitarios y desarrollo. Ahora tenemos esta hoja de ruta, espero que algunos de ustedes la conozcan, y debamos, en los cinco años que vienen, convertir este compromiso en papel en una acción real. Trabajando con diversos actores, pone en evidencia el gran reto que supone la gestión del conocimiento. También muestra la importancia de ello, porque hay mucha experiencia que tenemos en varios contextos, y es indispensable que compartimos ellos y que aprendemos de las acciones que uno o el otro hace. Princesa Sara misma sigue con mucho interés una plataforma de gestión de conocimientos sobre la salud materno-infantil que se creó recientemente. Es una iniciativa por la Fundación Gates junto con USAID. Y Princesa Sara ha hecho un esfuerzo con esta plataforma para poner en evidencia que deban incluir los actores humanitarios, ya que es donde mueren la mayoría de las madres y de los bebés en el mundo. Por el momento no hay un compromiso, pero sí, ella ha conseguido en esta plataforma que hay una voluntad de ver cómo se pueden incluir los actores menos convencionales de los humanitarios junto con USAID y Gates y muchos representantes de gobiernos. Hay un deseo que haya más intercambio con gobiernos, ONGs internacionales, Naciones Unidas y socios implementadores para encontrar soluciones. Creo que los que estamos hace mucho tiempo en este ámbito de trabajo de refugiados de crisis humanitaria, estamos conscientes de que el reto de combinar o de crear el enlace entre el humanitario, la emergencia, el humanitario prolongado, el desarrollo no es fácil, porque si sea fácil ya sería hecho. Y estamos hoy en muchos contextos luchando con similares obstáculos que hemos encontrado hace 30 años cuando yo empecé. Entonces la única manera adelante es crear nuevas alianzas, entrar en nuevas ideas. Yo mismo, como ha dicho Manuel, trabajo en el ACNUR en la sección de salud pública en Ginebra y me parece importante poner en evidencia el compromiso real que el ACNUR tiene para ampliar y fortalecer sus partenariados con el sector privado. El partenariado con la Caixa es un ejemplo sustancial de cómo hacer la colaboración pública, privada, privada y estas jornadas son un bellísimo ejemplo de cómo promover la relación de trabajar en colaboración con múltiples actores. De primera mano me gustaría compartir con ustedes también otra colaboración que tiene el ACNUR, es con la fundación de Billy Melinda Gates y el proyecto Salvar las vidas de las madres y de los recién nacidos en Camerún, Níger y Chad, y que aborda las deficiencias fundamentales en materia de salud materno-infantil en entornos humanitarios. Yo estuve en el Chad en Camerún a esta época, el año pasado, y con los años de experiencia que tengo, tengo confianza de decirles que el proyecto me ha impresionado. Me ha impresionado porque era innovador. Me impresionó por su simplidad y me impresionó por su eficacia. No quiero tomar más tiempo porque creo que ustedes tiran adelante presentaciones sobre tres proyectos extremadamente interesantes, pero no quiero faltar de agradecer en nombre del ACNUR a la Caixa por su apoyo y que de nuevo en el 2021 permite al ACNUR seguir luchando contra la desnutrición en Etiopía, además de contribuir al desarrollo de innovaciones importantes y que puedan amplificar y mejorar la respuesta humanitaria. Y me permito repetir el llamamiento que Manuel ya ha hecho y la infanta doña Cristina, que es el slogan de esta conferencia, a todas las personas y organizaciones que asisten, tomen esta oportunidad para grandes cambios o Big Chance for Big Change. Les agradezco su interés y les deseo una conferencia interesante y que sea el inicio de nuevas alianzas para el bien de las personas que más requieren nuestro interés y más requieren nuestra acción. Muchísimas gracias. Gracias.